¡Suscríbete al canal! ¿No pasa nada? ¡Qué bueno! ¡Qué buen inicio! Me va a reventar un poco la cara, ¿no? Este tío Uf, he tenido suerte de atacar primero Bien, un poquito de suerte Gracias Un poquito a todo, pero utilizar todos los objetos Que veas es un poco asquerosito, ¿no? ¿Me das algo mejor? Voy a darme esto Daño, lucidez, vida Voy a llevar daño A ti no puedo pegar, de verdad Me vas a pegar primero y me voy a morir Vámonos Dame algo bueno Bien Vida, un poquito de daño Efecto curativo a las pociones, está bien Lo que necesito es velocidad ¿Me ataca primero? Me ataca primero ¿Cómo puedo hacer esto, gente? Puedo intentar pasar Es que me gustaría llevarme la poción primero, ¿sabes? Vale, gracias por no pegarme Te quiero mucho Defensa La poción Podría evitarlo No, da igual Bien, 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 bien Más defensa Vida Vale, hemos salvado eso de una forma bastante guay Dos, crítico Esto está muy bien Me falta velocidad, ¿eh? Necesito un poquito de velocidad Por favor Tendría que haber utilizado esto, ¿no? Voy a darme el tarro A ver si A la vez Número 250.000 Me puedo llevar Puedo sacarle partido al tarro Bien Antes lo digo Uf, qué bien, tío Me he arriesgado y ha salido bien Al 50-50 prácticamente ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Ah, ha sido la lucidez, coño Es que ha sonado como que hubiese ganado un atributo Y dije, ¿será que me lo ha dado el diálogo? Pero no, ha sido casualidad Ha sido con esto Voy a gastar esto de una vez 5 daño de alma y me toca más alma si le mato Atacar me permite saltar Esto me vendría bien Lo que pasa es que pierdo 10% de crítico Está de puta madre Pero ha ganado velocidad y ha ganado lucidez Es un poco mejor, yo creo, ¿no? Vale Velocidad Me viene bien Ese tío pega muy fuerte, ¿eh? No importa No, algo mejor Esto está bien, yo creo Pierdo lucidez, pero recupero vida Gano sigilo Gano defensa Esto también está muy bien, yo creo Pierdo bastante daño, ¿eh? Pero aplico el veneno que está genial Me da más velocidad que me viene bien No sé No sé Venga Emboscada ¿Me puedo terminar? ¿Me puedo pasar la emboscada? Tengo esto Esto me vendrá mejor Velocidad y lucidez Yo creo que me viene mejor, ¿eh? Que lo otro Aunque pierda un poco de daño Y algo de crítico Todos los demás atributos Son mejores Mira, un épico Joder, macho Vaya épicos castrosos, ¿no? Esto es la hostia Esto es increíble 4 de daño 10 de crítico Y 30 de resistencia a las maldiciones Ese pantalón está impresionante La coraza que te reduce el daño a la mitad También es súper buena 3 de velocidad Vida 2 a la defensa Estoy diciendo que congelo Lo de los objetos No, no tengo Pierdo bastante lucidez A cambio de esta coraza ¿Me la debería llevar? Gano mucha velocidad, ¿eh? Sí Llevo semanas sin jugar a este juego Pero literalmente semanas, ¿eh? No he perdido mi toque, ¿no? Tum, tum, tum Esto no lo mata, ¿verdad? No Mmm... Defensa Más defensa Voy a explotar esto Vale, vámonos No estamos mal, ¿eh? Para estar en el nivel 5 Bueno, en el piso número 5 Estamos bastante bien, yo creo La malgama hay que matarla rápido, ¿eh? Bien Y a ti te mato 10 almitas Neutraliza tu caja a distancia Qué pena Qué pena no poder O sea, que no se me terminase el El tarro, quiero decir, en este piso Me la acabo de jugar ahí Muchísimo, ¿eh? Al atacar Causo daño de alma adicional A un ser al azar Esto me vendría Esto no estaría mal, ¿eh? Lo único La única putada es que puede que Le pegue a un explosivo A que tenga al lado y tal Pierdo mucha velocidad con esto Pero gano vida Ganó lucidez Ganó 3 de daño Joder, no es mala, ¿eh? Es que no es nada mala Lo único que pierdo Es que pierdo mucha velocidad No, no me la voy a llevar Vamos al epicentro Creo que me lo puedo hacer El epicentro, ¿eh? Perfectamente La cuchara de bronce, chaval No me puedo llevar esto, ¿no? Ni borracho Vale, creo que ni de coña Me puedo llevar esto, chicos Puedo morirme Con una facilidad tremenda Ahora mismo, ¿eh? Así que voy a intentar ¿Intentar qué? Puedo morirme Quería esquivar, tío Quería esquivar Volver a intentarlo Me quedé con muy poca vida Velocidad, lucidez Vale, velocidad está bien Bien Muy bien Buen ítem Buena defensa para desviar todo Esto está muy bien Porque a mí nos queda en el doble Ahora mismo está muy, muy guay Aquí Polvorín ¿Aquí puede haber un objeto decente? Debería haberlo, ¿no? Hostia, me parece increíble Que polvorín Joder Hay enemigos de estos ya O sea, ¿qué cojones? ¿Cómo puede haber enemigos de estos ya, tío? Uf Pero mira, hay un azul Maravilloso Todas las cartas quedan descubiertas Me vendría mejor esto, ¿no? Bueno, esto Joder, es que esto es muy bueno Un legendario ¿Perdón? ¿Está usted borracho, caballero? ¿Cómo puede haber...? ¿Te imaginas poder abrir un legendario ahora? Tener el objeto para abrir cofres Y llevarte un legendario en el segundo ¡Qué locura! Uh, la máscara de todo Perfecto Me falta velocidad de ataque Hay que matar a este tío como sea A ver Vale, fantástico Daño ¡Ay, qué pena! Me puedo llevar esto Sí Por la velocidad, ¿vale? Y poder matar a estos tíos Esto me viene bien por la lucidez Yo creo Velocidad Me está haciendo falta Bien, ahora puedo matar a estos tranquilamente Respiro o encrucijada Vaya, respiro Así nos curamos Qué mala suerte, tío ¿Qué pasa si me voy sin hablarle? Me voy sin dirigirle la palabra ¿Se enfadará conmigo? Esto me vendría bien ahora, ¿eh? Básicamente porque me va a llenar todo Porque al menos tres, menos tres, menos tres Me va a dejar muy tocado, ¿eh? Vale, bien Vale, bien Dos de daño Dos de velocidad Bien Esto me gusta Geoda En cada zona habrá una poción pequeña adicional Creo que es la primera vez que la veo, ¿eh? Voy a llevar eso mejor ¿Qué hago con los pantalones, chicos? Me los llevo Vale, te llena todo de cositas Y compensa un poco ese menos tres, menos tres, menos tres Y luego al final lo acabas cambiando Así que ni tan mal, ¿no? Vamos a llevarnos esto Ahora tengo que quitarme esos pantalones cuanto antes, por favor Defensa, cambio de vida No, vida, cambio de defensa La trampa El tarro Para volver a dar el catalizador Qué bueno, tío Te reviento, me da exactamente igual Ah, ¿por qué lo cojo? Tiene que haber esperado Bueno, estos son de uno, ¿no? Son mejora de uno No, está bien, está bien, está bien Voy a llevarme O sea, voy a coger los de mejora Que sean los grandes, ¿sabes? Las mejoras grandes Como este, por ejemplo ¿Hay poción por ahí? No ¿Otra mejora gran? No, esta no es grande, pero bueno Está bien Vale, ¿dónde está? Aquí, el tarro Lo cargamos Ah, este era pequeño Soy tonto Bueno Defensa, mira el grande Que me da 6 De lo que yo quiera Velocidad, defensa Defensa ¿Abrimos esto? No Bueno, debería abrirlo buscando pantalones Pantalones, por favor Eso está bien, ¿no? El pelo me da 2 de lucidez Venga, vamos a sustituirlo Vamos bien, ¿eh? Esta run está mejor que la anterior, yo creo Y la anterior no iba mal Esta es una mejora de 1 Bueno ¿Qué remedio? A la lucidez Venga, a la lucidez Me gusta la lucidez Bastante, mucho Mierda, hay una amalgama por ahí comiendo, tíos Se la ha comido No puedo ganarle ya Voy a abrir esto ¿Pantalones? Por favor Necesito cambiarme los pantalones Esto es muy bueno Cada 4 ataques congelo Esto es bastante bueno Vámonos Velocidad Qué pena Basta, por favor Que voy a morir Me han reventado, ¿eh? Paciencia La paciencia ¿La paciencia era lo de las torres? Sí Vale, pues tengo que ir por la izquierda Que hay un épico No, hombre, no No sé, a la distancia no me atacarán 4 velocidad, 3 de vida Me llevo la máscara esa Qué pena Vaya bestias, ¿no? Estos bichos Yo creo que se pueden llegar a matar Seguro que hay un logro de matar a estos tíos ¿Cuánta defensa tienen? Se pueden matar Se pueden matar fijo, ¿eh? Tienes que llegar aquí ligeramente fuerte Y seguro que le puedes matar No me lo puedo comprar No te creo, tío Mira cómo me aumentaba todo Mira cómo me aumentaba todo No me lo puedo comprar Necesito quitarme esos pantalones ya Por favor ¿Cuánto le acabo de hacer uno de daño? ¿Por qué quito tan poco? No comprendo ¿Por qué quito tan poco? ¿Cuánta defensa tiene ese tío? Me da congeladito Está más bonito, crack Ataque Me está faltando ataque, ¿no? Es que me están reventando ¿Me puedo llevar algo? Respiro No me puedo llevar ni Nada, voy a ahorrar, ¿eh? Para intentar llevarme épicos Necesito vida Necesito quitarme los pantalones Dame los pantalones, por favor Te lo pido Corona frágil Los hechizos comunicos Vale Qué va, tío Qué pena, ¿no? Rechazar un épico Amalgama muerta Tú te vas a morir también ¿Pantalones? Estoy pesado ahí con los pantalones Estoy bastante pesado En calzón habrá más tesoros Tres de velocidad Diez por ciento de crítico Esto no está nada mal, ¿eh? Posición de ataque ¡Uh! Ese es duro, creo Vamos a llevarnos a esto Vamos a reventar esto Curarnos Posición de ataque Aquí tiene que haber algún épico O un legendario, incluso A este no le puedo hacer daño ¿Esto qué cojones es, tío? Ataque crítico le quito dos No entiendo por qué quito tan poco Cuando les congelas Pierden su defensa, ¿no? Lucidez está muy bien No puedo romper esto ¿Te puedo pegar a ti? ¿Para cargar el guante? Vale, con esto cargo el guante Pero a este no lo voy a poder matar Aunque cargue el guante Así que Vámonos, ¿no? Recuperar puntos de vida al matar Esto me gusta bastante Lo que... Descubrir las cartas es muy bueno Pero bueno Ni tan mal Ataque, evidentemente ¡One shot! Defensa Vale, abrimos esto Es que si es legendario En el siguiente piso Desviar un ataque Lo congela Pierdo mucha velocidad Pierdo lucidez Mis ataques intimidan Esto es muy bueno Tengo 15 puntos de vida Es que no puedo pasármelo Con 15 de vida Mis ataques intimidan Lo que pierdo es la congelación Y la congelación me está molando Un montón Lo siento, tío La congelación me gusta Pero la intimidad A ver Intimidación es mejor Perdón, que no sé hablar No puedo comerme ninguna explosión Si me como una explosión Estoy muerto, creo Con la poca vida que tengo Encuentro la velocidad Encuentro la lucidez ¿No? Está bien Qué bueno es lo de intimidar Es que Qué locura, tío Eh, tenía una cosa Lo de El enemigo único ¿No? O me lo quité Ah, no Me lo quité Bueno, no pasa nada Increíble Como intimidad esto Eh, a ti no te puedo pegar No puedo pegarme contigo ¿Pantalones? Uff A ver, pierdo muchísima defensa ¿Por qué pierdo 4 de defensa? Espérate ¿Por qué pierdo 4 de defensa? Si el martillo me da 2 Ah, por la coraza Por la coraza, gente Máscara del escultor También es muy buena Pero pierdo muchísima vida Voy a llevarle el callado Eh, pues vámonos Bien ¿Me puedo llegar? ¿Puedo reunir Las almas suficientes? Hay que averiguarlo No lo sé Yo creo que sí Joder lo que pegaste, tío Estás loco Es que ¿Por qué me pegan tanto, tío? Tengo muy poca defensa ¿Qué hago, gente? A ver, puedo Puedo eso, matarte Curarme por completo No me renta tanto Yo creo Convertir en rana, sí Te puedo convertir en rana Y te mato Y tengo para el legendario Pantalones Ah, tío Tus atacas causan una alteración al azar Esto es muy bueno, eh Pies de plomo Pies de plomo me gusta ¿Y este cuál era? Pies de plomo también Pies de plomo Tío, por favor Quiero quitarme los pantalones Dame aunque sea unos grises Roñosos Feos Apestosos Vale Vale, pero antes de recoger nada Vamos a por los A por los tontos estos Bien No huyas Ahí está Vale, ya estaría Necesito defensa, ¿verdad? Recupero 3 de vida al salir de una zona Por cada punto de lucidez Por cada punto negativo De lucidez, perdón Esto me da bastante defensa Me renta Vámonos Nivel 12 Uy, le mato Nice Legendario ¿Podría llegar a él? Creo que no No me da las almas para legendario Ni matándote a ti, ¿verdad? Ah, no me da para legendario Bueno, pues abro un épico ¿Pantalones? Oh, tío Esa coraza está increíble Esa coraza es increíble ¿Vale? Esa coraza es increíble Reduce el daño físico a la mitad Mierda Mierda, la amalgama Se está hinchando muchísimo, tío Dios Hay que huir de la amalgama Uh, abre un cofre ¡Uh, abre un cofre! ¡Qué maravilla! Tiene que haber gastado primero eso Se la va a comer Vale Ataque Defensa Respiro ¿Puede haber un pergamino aquí? Ahí está Qué mala suerte Qué mala puta suerte ¿What? Con un treinta y pico por ciento Ambos con un treinta y pico por ciento ¿Te lo puedes creer? O sea, me muero Ay, tío Qué mala suerte De verdad No te puedo creer Esa putísima mala suerte Es increíble Treinta y pico por ciento Los dos Y los dos Maldición No puedo creerte, tío De verdad Y me pones delante a este tío Que ataca doble, además O sea, mira Tengo un treinta y pico por ciento De probabilidad de maldición De hacerme daño, ¿vale? Pergamino Me maldice Poción Me maldice Este tío tengo un sesenta por ciento De hacerle desvío Me pega Colega Bueno, en fin No, volver a intentarlo, no O sea, no importa Ya lo intentaremos en otra ocasión Hoy estoy teniendo Hoy estoy teniendo un muy mal día, gente De verdad Estoy teniendo un día terrible Me siento brutalmente triste Deprimido Y ha sido la Bueno, la principal razón Por la que este vídeo Es tan corto El de Isaac Que se publicará después También es tan corto Y por lo que no tengo puesta La cámara, ¿vale? Espero que me comprendáis Espero que aún así Lo estéis pasando bien Espero que os haya gustado El vídeo Más que sea He cometido ciertos errores Lo sé, pero Llevo días sin jugar Y... Bueno, eso No están siendo los mejores días Un fuerte abrazo Espero que estéis mejor Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito 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 Chaito